Esto es bien impactante, desde el inicio de la pandemia de coronavirus Brasil se transformó rápidamente en el principal foco de contagio en América del Sur, hoy con más de 220 mil contagiados y 15 mil fallecidos deben enfrentar el negacionismo, además de su mandatario, su presidente Jair Bolsonaro, ante la gravedad de la emergencia. Pablo Soto nos va a contar más en el informe. Es una cuestión grave, pero no podemos entrar en el campo de la histeria. Si fuera contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada me sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriado. ¿Qué hago? Yo soy un messiah, pero no hago milagres. No ha sido ni una, ni dos, ni tres veces. Han sido más de una decena de frases como estas las entregadas por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Y es que el manejo que ha tenido el mandatario en torno a la emergencia mundial ha sido ampliamente imponcionada, sobre todo por su negacionismo sobre el peligro del nuevo coronavirus. En mi caso particular, por mi histórico de atleta, si fuera contaminado por el virus, no necesitaría me preocupar. Nada me sentiría o sería cuando mucho acometido de una gripezinha o resfriado. La pandemia avanza rápidamente en el gigante sudamericano, pero el mandatario insiste en que hay que mantener las actividades económicas en funcionamiento y ha ignorado las recomendaciones de la OMS sobre el distanciamiento social, impulsando incluso manifestaciones públicas. No solo eso, el mandatario ha respondido así a la prensa cuando le preguntan por la cifra de muertos, que no para de crecer. El 6 de marzo, Bolsonaro le quitaba públicamente la importancia a la pandemia. En ese entonces, Brasil contaba con 13 casos. Dos meses después, la cifra superó los 135.000 contagios y 9.000 muertos, pero su opinión no cambió, incluso se radicalizó. Polémicas y declaraciones que incluso han desatado una crisis política al interior de su gobierno. Bolsonaro ha debido enfrentar la salida de dos ministros de salud en menos de un mes, ambos por no estar de acuerdo con la polémica y negacionista posición del mandatario.